Compartir canciones con amigos, con músicos, muchas veces cuando escribo una letra antes de intentar ponerle yo alguna música, me gusta mucho dársela a alguna y también que me den música para que yo le ponga las letras se genera una cuestión muy interesante musicalmente y además también humanamente como que es medio diferente después la relación con esa persona cuando compartís una canción y este es el caso con Gustavo Morinari que está ahí, Gustavo, un aplauso para un gran músico de acá en la ciudad un burgués consagrado y me mandó esta canción, esta música y bueno, hicimos esto que se llama Un Whisky o tres, tal vez pensando en un ídolo mío, Humphrey Bogart que tiene una frase de cabecera que decía el problema del mundo resta dos wikis abajo un wiki o tres también una historia de ese encuentro la pérdida ¿Sos vos? Qué bueno cómo estás, pero no es cierto si pasa, podés enterarte en el sillón, corre los libros y ese pantalón. Mi casa, ya lo sé, la tengo siempre igual, un caos en el que soy central, mis llanetes ya no los lleves, fíjate en el rincón, en tu canús, qué hora es, no hables por favor. Déjame despertar, un buen café será genial, no es fácil encontrarme en casa, estaba de casualidad. Las noches cada vez más largas, las paso así, lleno de bar en bar. Te veo como nunca antes, lo tuyo siempre es mejorar. Lo mío es exquisito, arete de caer sin un reflejo de ansiedad. No hables por favor, déjame despertar, otro café será ideal. Muy bien, entonces vos dirás, entiendo que esto es el final, supongo que tenés razón. Hacerlo así será mejor, me aguanto una vez más las ganas de te gritar, tu nueva sensatez, tu paz. Mi guerra interior, mi guerra interior, mi rota voluntad, todo cambió, ahora se ya está. No fuiste lo que sos, ni soy lo que seré, este café sabe fatal. No es fácil encontrarme en casa, estaba de casualidad. No es fácil encontrarme en casa, perfecto. Las noches cada vez más largas, las paso así, yendo de mar en mar. Te veo como nunca antes, lo tuyo siempre es mejorar. Lo mío es exquisito, arete de caer sin un reflejo de ansiedad. de ansiedad Andate, por favor que tengo algo que hacer un whisky o tres me harán muy bien ¡Gracias!